... Según las últimas informaciones, dos pacientes oncológicos han denunciado ante los juzgados de Cuenca... ...su derivación del Ivo de la Capital al Hospital de Albacete. Lo de las denuncias fue lo que se comentó ayer, porque ayer estuvimos reunidos en la plataforma por la tarde... ...y entonces lo que se comentó fue eso, que había habido dos enfermos que habían sido derivados Albacete... ...y después volvieron, al poner denuncia aquí, los han vuelto a ser admitidos en el Ivo. Desde la plataforma consideran que la derivación de pacientes Albacete tiene como objetivo... ...alegar falta de pacientes en el Ivo de Cuenca para su cierre en octubre... ...cuando finaliza el concierto de este centro con el SESCAM. Para la plataforma esto es una equivocación. Marcharse hasta Albacete para hacer un tratamiento de radioterapia cuando tenemos aquí ese servicio. Si no hubiera el servicio, y además el servicio del Ivo de aquí, pues creo que es un servicio excelente... ...o sea que la radioterapia se da muy bien. Y las listas de espera para aquí, para dar la radioterapia, son muy cortas, casi no hay listas de espera... ...los pacientes enseguida entran en radioterapia. Algo que cambiaría si todos tienen que darse cita en Albacete. Así lo han puesto de manifiesto durante la concentración que como cada martes han organizado a las puertas del hospital... ...y en la que esta vez se han dado cita a más de 500 personas en contra de los recortes. Mientras ellos se manifestaban, representantes de la plataforma y pacientes se han reunido con el gerente del hospital... ...con el objetivo de que de una vez les contesten a preguntas relacionadas con los recortes que están sufriendo el hospital. En el momento que se les pregunta, oiga, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer esto? Ellos nunca responden, ¿no? Entonces eso es la... o responden cosas muy ambiguas o cosas muy vagas, que no se sabe bien cuáles son sus directrices. Normalmente su actuación va a hechos consumados. De repente se corre un rumor, aparece ese rumor y después posteriormente ese rumor se puede confirmar... ...que sí, que era aquel rumor. Pero normalmente van como a hechos consumados. A la concentración ha acudido el alcalde de la ciudad, Juan Ávila, y varios miembros de la corporación... ...que han sido recibidos entre aplausos. Ávila asegura que no entiende por qué el gobierno regional está haciendo esto con el hospital de Cuenca. Si en otros hospitales el recorte que se plantea es del 10%, aquí se plantea un recorte del 30%. ¿Por qué se ensañan con nosotros? ¿Por qué nos tratan peor que al resto de las provincias? Hoy he venido a apoyar a los miembros de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Cuenca. Vendré más veces, como han dicho ellos los ciudadanos, también el alcalde, pero los ciudadanos... ...tenemos que estar con ellos, donde nos convoquen, donde nos llamen. Y asegura que sigue a la espera de poder reunirse con el consejero de Sanidad... ...para poder conocer el futuro que planea el gobierno con el hospital Virgen de la Luz de Cuenca. ¡Gracias!